La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recibió un nuevo cargamento de material sanitario durante el primer fin de semana del mes de abril. Se trata del tercer pedido procedente de China que llega a las islas y comprado directamente por el Ejecutivo regional. Este cargamento incluye más de medio millón de mascarillas quirúrgicas o 7.500 pantallas de protección. Con este material se espera ir garantizando las reservas existentes en el archipiélago, reservas a las que aportan los envíos del Ministerio de Sanidad y las compras directas del Gobierno canario que ya ha destinado al menos 16 millones de euros.